¿Qué es el fin de semana? Que ha sido un fin de semana que nos sorprendió porque nosotros teníamos otras expectativas y ojalá que pueda ser un reflejo de lo que va a ser la temporada de verano, que es lo que coincidimos la mayoría con el sector privado. Si bien todavía no hemos analizado lo que ha sido el gasto que ha tenido el turista, pero hay una cierta conformidad en el sector y eso nos deja tranquilos. Así que estamos como siempre trabajando para que la temporada sea buena, proponiendo buenos servicios y buenos precios. Esta mañana hablábamos con gente del ente de Mar del Plata, ellos también están trabajando con el sector, tratando de proponer algún precio de mercado, que sea tarifas sociales que la gente pueda consumir o reactivar el consumo también. Pero Carlos Paz la verdad que tuvo un fin de semana que ha sido, como decía, que ha sido bueno desde todos los puntos de vista. Mayormente los hoteles 4 y 3 estrellas son los que mejor han trabajado. También lo han hecho el 1 y 2, pero como digo, la propuesta en cuanto a eventos ha sido muy variada y eso también ha sido positivo para la ciudad. ¿Han tenido una reunión respecto a la regularización de alquileres temporarios? ¿Ya se está trabajando en eso? Sí, se ha conformado una comisión mixta de trabajo a través de una ordenanza del Consejo, donde hay una mesa coordinadora, donde están todas las aristas que hacen a tratar de regularizar y una vez por todas darle una respuesta activa al sector, donde esa mesa la conforman distintas entidades, renta de la provincia, AFIP también a nivel provincial, a nivel nacional, las distintas cámaras, Cámara de Turismo, la Asociación Hotelera de nuestra ciudad, obviamente, la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Córdoba y también Carlos Paz. Coincidimos todos que creo que con un cruzamiento de datos podemos relevar y hacer un trabajo que sea efectivo y significativo para el sector. Así que creo que por primera vez nos hemos puesto todos de acuerdo con un objetivo común y creo que pronto vamos a ver el resultado. Si bien hace falta un equipo de trabajo también para llevarlo adelante, así que lo estamos conformando. ¿Hay reservas para la temporada o consultas? Sí, consultas. Consultas de la asociación no han manifestado, donde con mucha antelación se están haciendo muchas consultas. La verdad que es bueno porque eso genera expectativas, si bien todavía no hay reservas efectivas, algunos sí ya manejan reservas para la temporada, pero el nivel de consulta es muy alto, diferente a lo que fue el año anterior a misma fecha, eso también es bueno. Y también la mayoría de los hoteles ya han salido con sus tarifas que van a trabajar en el verano y eso también es bueno para la reserva. ¡Gracias!